De mañana En actuaciones Por parte de ciudadanos Cada uno en sus ámbitos Si hablamos de lo municipal Encontramos muchísimas situaciones Por las cuales tenemos que preocuparnos Aunque hacen intentos de Establecer nuevo orden En lo municipal Sigue teniendo incidencia Las actuaciones de quien dirige Y los órganos que deben de ser El órgano corrector o normativo En el día de ayer se dio Algo interesante en San Francisco de Macorís Supimos que la sala capitular Se abocó a una sesión extraordinaria Para dar paso a un proyecto De orden nacional Llamado Dominicana Limpia Que a la fecha no he entendido muy bien Pero recojo en mi lógica De que es un esfuerzo Del Estado Dominicano Para afrontar conjuntamente Con los ayuntamientos El problema Del aseo Recogida Disposición final De la basura En los vertederos O botaderos A cielo abierto Que ciertamente Son focos de contaminación Y a la vez Como yo he llamado En otras ocasiones Son bombas de tiempo En la salubridad De los pueblos Que como el nuestro Tiene una incidencia Directa En el medio ambiente Y ecosistema local San Francisco de Macoría Es una ciudad Cabecera de provincia Que aunque somos Tercera capital De la república Aún No se nos reconoce Que somos Uno de los pueblos O de las comunidades Que tiene Un percapital Más alto En la república dominicana Producto de la Producción Circundante Agrícola Industrial Y empresarial Nos posiciona Como ciudadanos En mejor condiciones Que otros pueblos Que son Principales En la república Dominicana Pero quiero hablarle Directamente De este proyecto Que me preocupa Porque A todo este Plan Que en principio Entiendo Sería beneficioso Porque los ayuntamientos Sabemos No poseen Los recursos Necesarios Ni económicos Ni humanos Ni en equipos Para afrontar Lo que es un botadero Donde incluso San Francisco de Macoría Recibe La basura De distritos Municipales Que son propios Del municipio Pero también De otros Municipios Que no poseen Esa infraestructura Pues enhorabuena Podríamos decir En principio Pero me quejo De que no hemos tenido Una comunicación Clara Diáfana Por lo que se crea Un caos En la conciencia social De que es que se trata Mientras ayer Se estaba dando El primer Picasso Diría yo Como institución Perdón Como institución La sala Capitular Autorizaba Al alcalde De San Francisco De Macorís A evaluar Analizar Y posteriormente Firmar Así es que está Diseñada La resolución De ayer Pero que resulta Yo estando En Santo Domingo En mi oficio De abogado Debí de ir A la liga A gestionar Y canalizar Unos trabajos Ante Departamento Jurídico Y me topo Con La sorpresa Que allá Se estaba firmando Y se encontraba El alcalde nuestro Muy probablemente Firmando el acuerdo Como alcalde Mientras aquí Todavía se estaba Discutiendo La autorización A la firma Por eso Es que yo planteo Quien dará O tomará La iniciativa De punchar El botón de pánico En la República Dominicana Y yo planteo Aquí Fulvio que me Corrija En que beneficia Dominicana Limpia Directamente Cuando aquí Tenemos Ya Una empresa Que se debe Dedicar Y se le paga Para que se dedique A eso Que sea lo suficiente O no No sé Pero tenemos Una infraestructura Jurídica Que no entiende Que los pasos A negociar Tienen que venir Acompañados De un beneficio ¿Qué beneficio Encontramos? Porque nadie Nos lo ha explicado Fulvio Mira El plan El plan de Dominicana Limpia Surge a raíz De que en el país Hay cerca De 300 y pico De botaderos Sí Donde quiera Se arma Un incendio Y vamos Entonces A regionalizarlo Eso es lo que plantea Dominicana Limpia Y desde El presupuesto Nacional Se le asigna Un presupuesto De 2 mil millones De dólares Para los próximos Dos años O tres años Para que se vayan Desenvolviendo Bajo ese concepto De regionalizar Y aportar Algunas maquinarias Necesarias En esos vertederos Regionales Para tecnificarlo Y poder Hacer De los residuos Sólidos Una verdadera disposición No como hasta ahora Se hace Con tanta contaminación Aquí va a entrar También la parte Empresarial Porque desde La parte Municipal Es prácticamente Imposible El costo De trabajar Una tonelada De residuos Sólidos Ronda cerca De los 42 dólares Tonelada Pero somos Insuficientes Porque yo conozco Experiencia Que apenas Alcanza Los 6 dólares O 7 dólares Porque no cuesta Tanto Si Es así Apenas Apenas Se están dedicando Porque no hay Más recursos Apenas se están Dedicando Nosotros Nos toca Todo más caro Que es lo que Se necesita En esto Ya se han hecho A través de algunas Universidades Estudios De caracterización De los residuos Manejos Pero oye De que manera Van a haber Estaciones De transferencias Que son las estaciones Donde se van A recuperar Esos materiales Que son recuperables Como el vidrio El cartón El metal Los plásticos Y luego Muchos años Mientras fui Gas natural En algo Tiene que Plantearse Que beneficie Entonces Como un retorno De la basura De la región El retorno Al municipio Y a los demás Municipios De la provincia Duarte Es por ello Que debemos Poner atención Ya la sala Dio el paso Y autoriza Al alcalde Pero Tenía que decirle Que me sorprendió Que ayer El alcalde Estaba firmando En la capital Mientras aquí Se estaba analizando Y planteando La autorización A mi me parece Que el firmó Primero De la autorización Eso en este país No puede ser ¿Verdad que no? Hay siete vertederos Entonces Mira Hay que apuntar Antes de que yo continúe Este detalle Importantísimo Que a partir del 27 de junio Ya en el mes que viene Entonces serán impactados Los siguientes lugares Con Dominicana Lim Santo Domingo Este San Francisco De Macorís Santiago Villa Altagracia Asa Verón Y Moca En principio Se había hablado También de Salcedo No sé por qué Lo excluyeron De esta primera fase Que San Francisco De Macorís Puede aprovechar Al máximo Los beneficios De la basura Y que no haya Tanta Confrontación Más bien Que trabajemos En posición real Hacia alcanzar Objetivos Claros Beneficiosos Para la comunidad Reducción De impacto Ambiental Es fundamental Es mi planteamiento Manejo adecuado De los recursos Que ofrece El vertedero En el reciclaje Aprovechamiento Pero sobre todo Combustible Y que eso se traduzca En beneficios Que se pueden Ir viendo En económico Para infraestructura Manejo Quien sabe Por qué no No hemos planteado Hacer de esa Negociación O de esa oportunidad De que se vaya Interviniendo Entonces Callada Grande Con respecto A una sociedad Que circundante Vive allí Para coger Conciencia Sobre Las Soluciones De las problemáticas Municipales Hay un contacto Es decir Que nosotros Estamos en un país Donde El pánico Nos Agobia Cuando hablamos Entonces Pasando al ámbito Nacional Que no está pasando Dominicanos Con este auge De la violencia Vamos a darle Paso A una llamada Buenos días Buenos días Buenos días Daña de este lado Daña Igual para usted Daña Los temas Están interesantísimos Todos Primeramente El de Danzi Que sabe Que la constitución Le prohíbe Absolutamente Aspirar aquí Porque él No es dominicano Además viene De un dictador También La recubrida De la basura Así como dice Francis Yo no me habito Nunca Que antes de visitarse Y antes de Subirse a la sala Trabajé en el dictamento Siete años Francis Cuando tú fuiste Vendidor Y no es Así que se hace Que el alcalde No viene Porque está Aunque sea solo Aunque sea el alcalde Perdón No tiene autoridad De ir a firmar Por favor Porque se supone Que allá hay regidores Y los regidores Allá no están de mano Así es Gracias por su comentario Pero hay un impacto Y por eso es que hablo Parece que eso estaba Hablado entonces Bueno No Los regidores Han hecho lo correcto El que se ha adelantado Es él Porque él nunca espera Es lo que tengo entendido Entonces Cuando hablamos De este botón De pánico Vivimos convulsionados Con las noticias A diario De violencia ¿Cómo es posible Que por un roce Le quiten la vida A una joven De 24 años Estudiante de medicina Frente a un casino En la capital Y herido Su novio Y donde está ese animal La capacidad de tolerancia Del ser humano Pero cuando vemos Que aquí Un individuo La mujer no tiene parámetros Para medir Quien se le acerca O con quien convive Deja entrar a su casa A un pendejo Vicioso Le viola el niño El papá de ese niño Ya le había violado La hermanita De 9 años Que era el ex De la individua Ella es un monstruo Para mí Una loca Todos los hombres Que entraban ahí Violaban a la niña Es decir Y ella no se daba cuenta Era la única Y este animal De última generación ¿Cómo es posible Que haya en un individuo El ánimo De ir a donde Un niño de año y pico Y dejarlo Lo explotó Prácticamente Y aquí Las autoridades Se empeñan En establecer De una De una vida De un país A plenitud ¿Dónde está la seguridad? ¿Dónde está el comportamiento De nosotros mismos? Por eso es que yo he dicho Que necesitamos ser intervenidos Por psicólogos Que nos explique Que es lo que nos está pasando En nuestra psiqui Y en nuestra forma de vida Pero después También caigo En que hay una Cierta violencia Desde el Estado En las instituciones públicas En un mal cumplimiento De las labores Donde ganan más Otros Donde no hay Política de salario Donde las oportunidades Aunque aquí se generan Supuestamente Cientos y pico De miles Cada año De empleos Hay una distribución Precaria En el Estado Dominicano Donde no Todos lo vemos Ni participamos De esa De esa bonanza Que da la economía De la República Dominicana Que nos colocan En estándares Muy importantes Y de estabilidad El 1% Dueño del 23% Y el 15% Dueño del 80% Todavía vivimos En aquella época Feodalista No hay equidad No hay equidad Entonces ¿Cómo es posible Y le hago la misma pregunta Que nosotros Permitamos Que uno de los rublos Más importantes Para la economía Dominicana Que genera dólares Y euros Es el turismo Haya la capacidad Encontremos La capacidad De individuos Que puedan Ir a un recinto Vacacional Y atracar A 41 ciudadanos Extranjeros Y eso La autoridad Lo puede pasar Por alto O dos policías Atracando una banca O dos policías Atracando una banca ¿Qué es lo que Nos está pasando Señores? Es por ello Que he dedicado Este día Para analizar Y pedir O clamar Que alguien Quien Se nos vamos a atrever A punchar el botón De pánico Porque una de las cosas Que establece El liderazgo Kaufman Que es un escritor Interesantísimo De las estrategias De mercado Habla claramente De la De la integración De la conciencia Del gerente O del ciudadano Que se emplea A plenitud A ejercer Una función Que la principal Forma De ejercer El liderazgo Consciente O inconsciente Es cuando usted Reconoce Que andamos mal No hay garantías Y es por ello Que hablo De este botón De pánico Aspirando A que todos Por igual Asumamos La autoconciencia De ejercer Una ciudadanía Acorde A lo que es El mandato Pero que La autoridad No se empeñe En ser El principal Ocultador El principal Desviador De la realidad Porque entonces No nos va a dar Oportunidad De ver Soluciones Cuando usted No reconoce Que anda mal No hay solución Al problema Sería un liderazgo Inventado Y fallido Por lo tanto Pueblo Nos preocupa El camino De esta sociedad Por donde andamos Nos preocupa Claramente De que el país No defina Partiendo Del orden Social Y constitucional Una convivencia Real Pacífica Democrática Y de derecho Muchas gracias Gracias